Esta pasada semana ha pasado de todo en el Congreso. Vino Pedro Sánchez, ya hemos ido adelantando un poco, pues hablando de sus historias, de su mundo virtual en el que vive él, pero en el Congreso ya se hartan. No puede ser que Sánchez se tire dos horas hablando de su vida, de qué bien lo hace, de qué guapo soy. Y vino el señor Abascal y le puso las cosas claras. Le dijo directamente, empiece usted a responder qué relación tiene usted con Marruecos, qué asuntos oscuros y turbios tapa usted con Marruecos y por qué España está de rodillas ante Marruecos. Y Sánchez, ¿usted cree que respondió? No. Pero por lo menos el líder del Partido Verde, pues resurgió, resurgió en el Congreso de Diputados, véanlo. Sobre cómo funciona el mundo, bastante insoportables ya a estas alturas de la legislación, sería bueno que el señor Sánchez nos respondiese a preguntas mucho más sencillas y mucho más concretas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha motivado el cambio, sin consultar absolutamente a nadie, en contra de su gobierno, en contra de este Parlamento, en contra de su programa y en contra de sus propios votantes de nuestra política internacional en la frontera sur? ¿Cómo es posible que de un día para otro el señor Sánchez asuma la postura marroquí sobre el Sáhara cuando había empezado su legislatura, trayendo ilegalmente a España a uno de los jefes del Frente Polisario? ¿Cuánto ha costado en miles de millones de euros las consecuencias de enemistarnos con Argelia en plena crisis del suministro de gas y en el momento que los españoles peor lo estaban pasando para pagar las facturas energéticas a final de mes? ¿O por qué no se ejecutó la orden de expulsión del marroquí que acabó sembrando el terror y la muerte en Algeciras asesinando a uno de nuestros compatriotas? ¿O quién da la orden de callar ante las afrentas de las cámaras legislativas marroquíes reivindicando la anexión de nuestras ciudades de Ceuta y Melilla, que son históricamente españolas antes de que existiese el Reino de Marruecos? ¿O nos podría decir si tal y como hoy publica un periódico, cesó a la ministra de Asuntos Exteriores una semana después de que se lo pidiese Marruecos? Es decir, ¿nos podría decir si Marruecos quita y pone ministros en España? Pues ahí tenemos, amigos, como Santiago Abascal, él hizo una lista de preguntas al señor Sánchez, que lógicamente el señor Sánchez, lo han visto ustedes con la ruedita esa de la Agenda 2030, pues no respondió, porque el señor Sánchez, ¿para qué va a responder? ¿Para qué está en el Congreso de Diputados? ¿Para qué le pagamos todos los españoles? ¿Para que responda a las preguntas que el resto de la Cámara le hacen? No, hombre, Sánchez está ahí para vivir como un marqués, para destrozar España a base de impuestos, a base de mala gestión, y sobre todo para darse vueltas con el Falcon por todo el mundo, señor Dalmau. Bueno, es una indominia lo que hace el señor Sánchez. Yo creo que Santiago Abascal se queda muy corto, porque solamente el tema de Brahim Gavli ya da para toda una sesión en el Congreso. La entrega del Sáhara da para otra sesión en el Congreso. Creo que está incluso un poco blando, porque no hay mayor traición que entregar, tras los acuerdos de Madrid de 1975, y los acuerdos que tenemos con la ONU, el Sáhara, sin dar razones al Consejo de Ministros y sin dar razones al Parlamento español, de un territorio español como es el Sáhara. Evidentemente, la política exterior de España da también para otra sesión en el Parlamento y, evidentemente, para ser mucho más duro. Hemos abandonado nuestra política internacional, hemos abandonado a nuestros amigos y compatriotas que se encuentran en Marruecos en este momento, que no eran nada más que los saharauis españoles que tenían nacionalidad española. Hemos amparado precisamente a todos aquellos que de alguna manera han intentado acabar con nuestra permanencia en estos territorios, como ha sido el Frente Polisario Ibrahim Gavli, con los ametrallamientos de pesqueros, con las matanzas en los campamentos de Tinduf y con otras muchas cosas, con una marcha verde que no fue una marcha verde, que fue simplemente una invasión por parte del ejército marroquí en tierras españolas y una entrega ignominiosa, repito, directamente por parte de un tirano que se encuentra en este momento en el Parlamento español. Con todo esto quiero decir que hay que ser duro precisamente contra los que atentan directamente contra la política y contra la gente de España. Precisamente hay que ser duro contra los que acaban con la unidad territorial y hay que ser duro contra los que quieren acabar con una historia común que tiene España, además con ciudades como Ceuta y Melilla, que son España desde el siglo XV y desde el siglo XVI, unidas a las Canarias, precisamente con los que quieren acabar con esas tierras tan españolas como son Ceuta y Melilla y las Canarias. Yo, de todas las cosas que ha comentado el señor Abascal, hay una que es gravísima, que es el tema de la destitución de la ministra. Es terrible que todas son graves, pero esa, y además porque fueron varios los portavoces de los partidos de la oposición que lo destacaron. ¡Gracias!